Hola a todos, por un lado saludar a cada uno de los deportistas que hoy nos acompañan de clubes de nuestra ciudad, teníamos algunos subsidios pendientes y bueno, también un buen modo de comenzar el año ya con una fuerte proyección desde la Secretaría, Sebastián está trabajando con el equipo también con lo que va a ser el acompañamiento a muchos de nuestros deportistas locales que en definitiva representan la ciudad, en definitiva es un esfuerzo diario hay un fuerte acompañamiento de cada uno de sus familias, fundamental en ese proceso formativo y el Estado Municipal sigue estando presente, haciendo ese aporte a veces simbólico pero también importante, son momentos siempre difíciles pero sí, queríamos proyectar esto que tiene que ver con un año de acompañamiento al deporte local en todo sentido, creo que esta ciudad en su impronta va marcando el día a día con el ejemplo de cada uno de ustedes, la sección definitiva que paso la palabra a vos y que luego hablen los protagonistas ¡Gracias!